¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Mi nombre es Janely Campos y soy maestra y encargada de la sucursal BQ Chalco Estado de México. En esta ocasión les voy a mostrar esta hermosa placa de lua. Es la placa de texturas. Vamos a sacarla. Esta es una placa metálica. El grabado que tiene es excelente, o sea que no vas a batallar. Si te encanta el stamping, pero batallas un poquito, te aseguro que con estas te vamos a salir a la primera. Vamos a estar trabajando con esta hermosa placa. Y les voy a enseñar dos técnicas diferentes de aplicar el stamping con pigmentos neón. La primera va a ser con tinta para sellos y la segunda va a ser con el multiart gel de lua. Vamos a estar utilizando los dos en color blanco y al final ustedes van a decidir cuál les gusta más. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Para la primera técnica de stamping voy a estar aplicando estos pigmentos neón que son de la marca Lua. Estos tienen un excelente color. De verdad que no van a batallar para nada con estos. Y como pigmentan tan bien, yo siempre tomo lo que está en las tapitas. ¿Sí? Siempre ocupo lo que está en las tapitas. Entonces voy a colocar con esta brochita de sombras, voy a empezar a colocar el pigmento de la manera en que más les guste. Pueden hacerlo como más les guste. Vamos a estar poniendo todos los colores, aplicando cada uno. Limpiamos la brochita y tomamos otro color. Limpiamos la brochita y tomamos otro color. Y así vamos a estar aplicando hasta llenar toda la gomita del aplicador. Ya tenemos listo nuestro aplicador con el pigmento. También ya tengo lista una base negra previamente hecha. Ya las capas de gel color ya están curadas. Y le apliqué una capa de mi top mate velvet de la marca Lua. Se los recomiendo mucho. Queda con un efecto aterciopelado. Vamos a elegir un diseño de esta placa. Y vamos a colocar de un costado una generosa cantidad de tinta. Ya que son diseños grandes, entonces sí necesitamos que tenga suficiente tinta para que no nos queden huecos. Coloco mi tinta. Y con la ayuda de una tarjetita vamos a retirarlo de izquierda a derecha. Retiro muy bien. Vuelvo a repetir. Y con el aplicador levanto mi diseño. ¿Chale? Y aquí lo vamos a colocar sobre nuestro tip. Presiono muy bien y envuelvo todo el tip. Y así queda con la tinta para sellos. Vean qué colores tan bonitos. Voy a colocarle una capa del top velvet del mate para que vean cómo queda. Recuerden aplicar una cantidad generosa en lo que son los top, ya sea mate velvet o el top de brillo. Para que el gel se alcance a autonivelar. Y no queden como rayas de la misma brocha marcadas en la superficie de la uña. Aplicamos muy bien en toda la superficie. Y esperamos unos segundos para que el mismo gel se autonivele. Esperamos un tiempecito. Y luego metemos a curar por 60 segundos a nuestra lámpara. Vamos a limpiar la placa con un poco de acetona pura. Esta placa la puedes limpiar con acetona pura y no se daña. Y como utilizamos tinta para sellos, entonces es necesario que limpiemos. Para limpiar el aplicador lo vamos a hacer en una cinta de estas transparentes. Para quitarle todos los residuos de pigmentos o de tinta o del producto que hayamos utilizado. Y la dejamos limpia. En nuestra segunda técnica vamos a utilizar el multiart gel en color blanco de la marca Lua. Este es un gel para diseñar. Lo pueden utilizar para hacer stamping, para hacer micropintura, para hacer difuminados. Y la verdad que la consistencia es muy buena, es cremosa, espesa y tiene muy buen color, muy buen pigmento. Vamos a utilizar este producto. Con un pincel de silicón voy a tomar una carga. Y lo vamos a colocar en este diseño. Voy a aplicar el gel. Y con otro pincel de silicón de puntita sesgada voy a esparcir el gel en todo el diseño. Lo extiendo muy bien. Y con ayuda de una tarjetita vamos a retirar el producto del diseño. De izquierda a derecha. Esto lo hago dos veces. Y pues este gel no se les va a secar hasta que lo metamos a la lámpara. Bien. Vamos a tomar el diseño con nuestro aplicador limpio. Y lo vamos a colocar sobre nuestro tip. Vamos a meter a curar esto 30 segundos a la lámpara. Y con mi brochita voy a comenzar a aplicar los pigmentos. El orden de los colores tú los vas a elegir. Puedes ir colocando como a ti te gusten. Pero entre cada unión de los colores hay que difuminar muy bien con la brochita. Cargo mi pincel y voy aplicando. Y difuminando. Otra vez limpio mi brochita. Cargo otra vez de otro color. Y sigo aplicando. El utilizar el multiart gel te va a beneficiar. ¿En qué sentido? En que tus diseños o cuando realices el stamping puedes tardarte, por así decirlo. Que no sería recomendable que tardaras. Pero puedes tardarte un poquito y no se va a secar. A diferencia de la tinta. Pero ya vieron que con la tinta también queda muy bonito. Voy aplicando los colores. Y con un bledito vamos a sacudir el exceso. Con un bledo de cerdas muy suavecitas. A este le vamos a aplicar el shiny no wave de la marca Becken. Y también tenemos que aplicar una cantidad generosa para que el gel tenga oportunidad de autonivelarse. Y no queden las líneas de la brocha marcadas. Y metemos a curar por 60 segundos a la lámpara. Muy bien. Ya salieron los tips de la lámpara. Y vean cómo queda. Con tinta para sellos. Y con multiart gel. Cuando nosotros ocupamos en nuestra placa algún producto de gel. Ya sea este o el stamping gel. Tenemos que limpiar nuestra placa con el sanitizante. En este caso yo utilicé el Sunny Care 3 en 1 de la marca Becken. Bien. Ustedes elijan qué les gusta utilizar más. Comenten cuál se les hace más fácil. Y si ya han utilizado los dos, platíquenos sus experiencias. Chicas, nosotras somos BQ Nails. Mi nombre es Janely Campos. Yo estoy en la sucursal de Chalco Estado de México. Pero también tenemos diferentes sucursales en Pachuca, en Ciudad de México y Querétaro. Comunícate con nosotros para enterarte sobre cursos, talleres, venta de material, aplicación de uñas y todo lo relacionado con las uñas. Puedes acercarte a nosotros y preguntarnos. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Si te quieres contactar conmigo, mándame un mensaje por WhatsApp al 5538645746 y con mucho gusto te brindamos información. En la caja de descripciones van a estar colocados el material que estuve utilizando en este video. Y todo este material lo puedes encontrar en nuestras tiendas B-Shop de cada sucursal. También si quieres catálogos, listas de precios, puedes contactarte con nosotros y te haremos llegar los catálogos, listas de precios. Recuerda que tenemos ventas en menudeo y mayoreo. Así es que bueno, esto es todo. Espero que estas técnicas para stamping les sirvan mucho. Las apliquen en su sala técnica y nos vemos en el próximo video. Chao, besitos.